La ciudad de Copanruinas a partir del 13 al 17 de octubre será la sede del 18º Congreso Entrelazando Culturas y Biodiversidad, Patrimonio de Mesoamérica. El objetivo de tan importante evento es promover las investigaciones y alianzas que tendrán una amplia incidencia en el manejo y conservación de los recursos naturales en Mesoamérica y el Caribe. Bueno, el objetivo principal es compartir lo que son experiencias e investigación en este caso somos cerca de 500 personas que vamos a asistir, entre ellos están investigadores con mucha experiencia desde investigadores juniors hasta estudiantes de pregrado y posgrado, todos están compartiendo un tema muy importante que los une a lo que es conservación y biodiversidad. Se estima que unas 500 personas entre investigadores, estudiantes de pregrado y posgrados de países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, México y el Caribe estarán participando durante la próxima semana en distintas actividades que ofrece el Congreso. Tenemos la participación de México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras obviamente, Costa Rica, Nicaragua y Panamá y de Sudamérica tenemos Colombia y en el caso de las Antillas Mayores tenemos participación de Cuba y de República Dominicana. Como parte de las actividades académicas que se desarrollarán en el Congreso están temas como la diversidad de especies y ecosistemas, pérdida de hábitat e impacto sobre la biodiversidad, manejo integral de los recursos naturales, entre otros. Tenemos simposios relacionados con lo que es la conservación y diversidad de citácidos, murciélagos, que en este caso es un tema muy importante, felinos que son los mamíferos más grandes que tenemos aquí en Honduras y aparte de eso pues tenemos un simposio muy interesante de diversidad vegetal, ese es mi campo que es la botánica y aparte de eso pues están otros tópicos como lo que es el manejo de recursos naturales, la pérdida de hábitat, así como gestión de biodiversidad y recursos ecosistémicos. Y un tópico que ahorita está muy de moda, que es lo que es cambio climático, tenemos un simposio montado por el PNUD. La carrera de Biología de la Máxima Casa de Estudios forma parte del capítulo Honduras de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, organización coordinadora de este congreso. Tania Usman, UTV.